Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar justamente de la rotación al momento de los Cardenales de San Luis hay que recordar que ahorita el equipo de los Cardenales sacan a ser 3 firmas, 3 abridores la firma más grande, la mejor firma Sonny Gray que está catalogado hoy por hoy como uno de los mejores lanzadores justamente en el béisbol que terminó siendo uno de los favoritos para ganar el Sion en la liga americana 2023, también de Lance Lynn, este abridor que viene a la baja y de Kyle Gibson que fue el abridor número uno de los Orioles de Baltimore esos 3 peloteros que mencioné fueron los 3 refuerzos del equipo de los Cardenales de San Luis para la rotación ¿se quedará así la rotación? pues miren yo creo que podría haber movimientos sobre todo porque se ha vinculado recientemente a los Cardenales con el señor Yoshino Yamamoto también se ha vinculado con Shota y Managa y no se descarta que en algún momento pudieran hacer un cambio a lo mejor por Dylan Seas o Corby Barnes entonces esta rotación a lo mejor no estaría quedando así o a lo mejor sí, no sabemos así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me llevas demasiado y me gustaría que estés en los comentarios una vez que termine de decirles la rotación del 1 al 10 que me digan cuánto le dan a esta rotación del equipo de los Cardenales de San Luis así que comenzamos no era ningún misterio que los Cardenales de San Luis tenían que hacer firmas justamente para reforzar la rotación para la campaña 2024 antes de que se acabara la campaña 2023 una vez que pasó el 3 deadline el gerente general de este equipo John Mousseliak terminó mencionando que los Cardenales iban a buscar sí o sí abridores en agencia libre que se esperaba que consiguieran mínimo 2 o 3 ahorita que estoy grabando el video equipo de los Cardenales han sido equipo más agresivo en agencia libre junto con los Bravos de Atlanta y de hecho Mousseliak pues podemos decir que ya cumplió con lo que mencionó porque él había dicho que iba a firmar de 2 a 3 y pues ya firmó 3 abridores ¿se quedará así la rotación? quién sabe porque como les menciono este equipo de los Cardenales se está vinculando a varios abridores ahí disponibles en agencia libre ¿cómo quedaría esta rotación de los Cardenales de San Luis al momento? que por cierto sería una de las rotaciones más veterinarias en grandes ligas sabemos que no es lo mejor tener una rotación tan veterana si no pregúntale a los Mets de Nueva York en la campaña 2023 ya que son peloteros que vienen a la baja y sobre todo se lesionan mucho ahorita equipo de los Cardenales todos sus abridores están por arriba de los 30 años siendo el señor Hans Lin y Kyle Gibson estos dos peloteros justamente que fueron sus dos firmas siendo los más veteranos después de eso sigue Miles Mikolas Sonny Gray y Steven Matz pues la rotación quedaría así Sonny Gray de número 1 Miles Mikolas de número 2 Lance Lin de número 3 Steven Matz de número 4 y Kyle Gibson de número 5 comenzamos hablando justamente de su refuerzo de lujo el señor Sonny Gray que muchos incluyéndome veíamos más a Sonny Gray en los Bravos de Atlanta sobre todo por todo lo que estaba sonando de que quería ir a los Bravos de que había interés mutuo al final equipo de los Cardenales de San Luis se pusieron las pilas y se terminaron llevando a Sonny Gray que para mí fue una gran firma en un contrato de 75 millones por 3 años básicamente 25 millones de dólares por año Sonny Gray es un pelotero que siempre se le va a recordar porque no le fue bien a los Yankees pero si tú analizas la carrera de Sonny Gray la verdad es que ha sido un abridor muy bueno desde que debutó con el equipo de los Atléticos de Oakland una vez que llevó a los Rojos y sobre todo con el equipo de Minnesota Twins en donde básicamente estuvo 2 años Sonny Gray la campaña anterior 32 juegos marca de 8 y 8 efectividad 2.79 184 entradas 187 ponches y una whip de 1.15 ahorita Sonny Gray tiene 34 años y sería gente libre a los 37 y 38 los números de por vida de Sonny Gray son buenos 279 juegos marca de 98 y 85 efectividad respetable de 3.47 1571 entradas 1521 ponches y una whip de 1.20 como le ha ido a Sonny Gray en su carrera en post temporada pues miren han lanzado 6 juegos esos 6 juegos como abridor tiene una marca de 1 y 3 con efectividad 3.26 en 30 entradas le han pegado 4 honrones y le batean para 241 números respetables también si los cardenales no firman a un abridor tipo Blade Snell Yoshino Yamamoto o hasta Jordan Montgomery en teoría Sonny Gray debería ser el número 1 en esa rotación hay que ver si las lesiones no le pegan el segundo de la rotación sería el veteranazo Miles Mikolas ya de 35 años de edad un pelotero que la campaña anterior lanzó 35 juegos marca de 9 y 13 efectividad casi de 5 4.78 200 entradas 1 tercio 137 ponches y una whip de 1.32 de carrera Mikolas cuenta con 178 juegos marca de 54-53 efectividad 3.93 924 entradas 1 tercio 673 ponches y una whip de 1.19 este pelotero en el 2022 tuvo una efectividad buena de 3.29 y su mejor año ha sido en el 2018 de 2.83 la efectividad en 32 juegos ¿cómo le ha ido a Miles Mikolas en los play-offs? pues miren tiene una efectividad muy buena en 4 juegos efectividad 2.20 la verdad es que es una efectividad muy respetable y cuando se le ha requerido a Miles Mikolas en los play-offs pues ha hecho el trabajo la gran pregunta que tendrán los cardenales de San Luis es si este lanzador puede llegar a una campaña como la que tuvo en el 2018 o la que tuvo justamente en el 2022 el siguiente que tenemos es el criticadísimo Lance Lynn este pelotero que parece que cada año viene a la baja él ya tiene 36 años de edad la campaña anterior con equipo de los White Sox de Chicago y Los Ángeles Dodgers 32 juegos marca de 13 y 11 efectividad de 5.73 183 entradas 2 tercios 191 ponches y una whip de 1.39 de por vida Lynn cuenta con 341 juegos 136 ganados 95 perdidos efectividad de 3.74 1889 entradas 1906 ponches y una whip de 1.27 Lance Lynn con los White Sox la verdad es que le fue muy mal 21 juegos y una efectividad 6.47 después con Los Ángeles Dodgers mejoró la efectividad la dejó en 4.36 con 11 juegos pero de todas maneras no fue ese pelotero que esperaban en el equipo de Los Ángeles y yo era de los que pensaba que Lance Lynn iba a ser como estos caballos negros del threat deadline que lo iba a adquirir Los Ángeles Dodgers o los Rays y lo iban a mejorar muchísimo al final no pasó eso algo preocupante de Lance Lynn es que las últimas veces que ha lanzado en playoffs ha dejado números horribles en el 2018 en dos aperturas efectividad de 11.57 en el 2021 una apertura efectividad de 2.27 y en el 23 una apertura efectividad de 13.50 dejando la efectividad de por vida de 5.64 podemos decir que Lance Lynn pues no es de playoffs ya veremos como le van los cardenales de San Luis además de que este pelotero también ha batallado con lesiones el abridor número 4 Steven Matz este pelotero que lo firmaron hace unos años un pelotero de 32 años de edad 25 juegos marca de 4.7 efectividad 3.86 105 entradas 98 punches y una whip de 1.33 de por vida 181 juegos marca de 54 58 efectividad de 4.25 80 y 887 7 entradas 1 tercio 848 ponches y una whip de 1.32 este hombre en la campaña anterior 25 juegos 17 como abridor y como le ha ido a Steven Matz justamente en los playoffs pues miren nada más ha lanzado una vez que fue con los Mets en 3 juegos 3 como abridor efectividad de 3.68 si se mantiene ese ano Matz creo que puede ayudar a la rotación bueno ya el último que tenemos es otro de sus refuerzos Kyle Gibson que la campaña 2023 Kyle Gibson fue el número 1 en la rotación de los Orioles no tanto por el nivel sino porque el equipo de los Orioles están buscando un abridor así más que nada para que fuera mentor y para que también llenara un lugar en la rotación pues Kyle Gibson hoy por hoy sería el abridor número 5 de los Cardenales de San Luis que para mí no está mal Kyle Gibson como abridor 4 o 5 está bien 37 juegos una marca de 15 y 9 efectividad de 4.73 192 entradas 157 ponches y una whip de 1.32 de carrera 300 juegos marca de 104 100 efectividad de 4.54 1696 entradas 1359 ponches y una whip de 1.38 la campaña anterior con los Orioles fue una campaña de pues bueno yo le voy a decir regular porque tampoco fue en el otro mundo pero también en el equipo de los Orioles ya venían venir eso como he leído a Kyle Gibson en los playoffs pues miren ha lanzado en total 4 juegos en el 19 con Minnesota efectividad de 27 en el 22 2 juegos con Philadelphia efectividad de 0 y en el 2023 con Baltimore un juego efectividad de 3 en total 6 entradas ha permitido 4 carreras un home run ha ponchado a 4 y le batean para .182 entonces más o menos así estaría quedando ahorita la rotación de los Cardenales vuelvo a repetir Sonny Gray Miles Nicolás Steven Mads y Kyle Gibson una rotación que a mí en lo personal yo le doy un 6-7 no soy tan gran fan de esta rotación creo que si hace falta un abridor de alto calibre que pueda ayudar a Sonny Gray y sobre todo que Miles Nicolás y Steven Mads recuperen un poco el nivel y a ver si Lance Lynn llega a recuperar ese nivel que yo la verdad yo ya no creo en Lance Lynn y Kyle Gibson me parece un abridor 5 bueno interesante y ¿cuál peloteros que tienen ahorita los Cardenales podrían meterse en la rotación? pues miren tienen a Drew Romm también tienen a Zach Thompson y sobre todo este pelotero Matthew Liberator que según los últimos rumores Liberator podría salir justamente en un paquete por algún pelotero o abridor más joven o más hecho por ejemplo un Tyler Glassnow un este Dylan Seas un Freddy Peralta abridores así más o menos meter a Liberator en ese trade que yo creo que sí equipo de los Cardenales tienen que buscar otro abridor porque esta rotación a mí no me da confianza pero bueno ustedes que opinan de esta rotación recuerden dejarme en los comentarios del 1 al 10 cuánto le dan a esta rotación y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto